Farman es una empresa, un corporativo que tiene marcas legendarias. Tenemos las mejores marcas de audio a nivel mundial. Estamos presentando un booth muy interesante donde tenemos el audio profesional que tú tienes en estudios de grabación y después tenemos la siguiente parte que es el video profesional. El video profesional que tenemos nosotros se llama SBSI. Esto se va a complementar con lo que es la iluminación profesional para lo que es espectáculos. Farman México cuenta con certificaciones en español, contamos con servicio de garantía, servicio de soporte en español también y eso es lo que le damos a nuestros distribuidores. Toda la tecnología respaldada por especialistas en cada área en tu idioma. Soluciones para absolutamente todo lo que una empresa necesita, un hogar incluso también. Y esto es de las tantas cosas que pueden ustedes encontrar aquí en Tecnomultimedia Infocom. ¡Gracias!